Escuche mi ingeniero, escuche doctor, escuche comediante, óyeme cantor, que lo que canto no es un tema cualquiera Aunque te enamoraste de tu posición, no tiene nada que ver con tu profesión, se trata de la gente que siempre te espera Tu casa, tus hijos, tu vida, tu dios, tu hogar, tu compañera, son partes que nunca jamás se deben de ignorar, antes que en tus manos se mueran El abogado profesional, va defendiendo la justicia, y como él nadie es igual Por su experiencia y su malicia, está cuidando su reputación Porque no quiere dejar de ser, número uno, para que digan como ese macho, no hay ninguno, ninguno Y le pregunto si dedica tiempo, a lo que hacer es del hogar Y mis palabras se las lleva el viento Porque ya tiene que trabajar Y la maldad va penetrando en su casa desapercibida Introduciendo soledad que va manchando el cuadro de la vida Y yo le digo así Tu hijo se muere, mientras tu juegas a la burocracia Tu hijo se pierde, porque a su tiempo no da su importancia Tu hijo se muere, mientras te embriagas al ganar un caso En su amargura ya le di un abrazo a su nueva amistad que se llama sustancia Tu hijo se muere, mientras tu vas alimentando el ego Tu hijo se pierde, mientras aceptas el papel del ciego Tu hijo se muere, y ya no hay mentira que lo tape Pues encontró el camino del escape, buscando el arrebato que le quite el miedo Y que le pueden dar las riquezas a un niño marcado por la soledad Y que puede comprar el dinero para combatir la confusión a su edad ¿Qué clase de semilla estás sembrando? Sabes que el tiempo se nos va volando ¿De qué te vale estar celebrando en la calle si en la casa no hay felicidad? Si no quieres tragarte un domingo en la fila de visitas allá en la prisión Si no quieres pagar invirtiendo dinero en un programa de rehabilitación Empieza a valorar lo que importa La vida en este mundo es muy corta El tiempo de matar vanidades y a lo que más vale prestar atención Tu hijo se muere, mientras tu juegas a la burocracia Tu hijo se pierde, porque a su tiempo no das importancia Tu hijo se muere, mientras te embriagas al ganar un caso En su amargura ya le di un abrazo a su nueva amistad que se llama sustancia Tu hijo se muere, mientras tu vas alimentando el ego Tu hijo se pierde, mientras aceptas el papel del ciego Tu hijo se muere, y ya no hay mentira que lo tape Pues encontró el camino del escape, buscando el arrebato que le quite el miedo Tu hijo se muere, mientras tu vas a la burocracia Tu hijo se muere, mientras tu vas a la burocracia Dad, Dad, hey Dad I'll need you to challenge me I'll need you to challenge me To be rich in good works To be rich in good works I'll need you to show me how to put my family ahead of work I'll need you to teach me to honor God I'll need you to teach me to honor God with my time and resources I'll want to avoid hard conversations I'll want to avoid hard conversations I'll need you to show me how to speak the truth Of love I'll find myself wanting to please the crowd I'll find myself wanting to please the crowd I'll need you to remind me that I should obey God I'll need you, Dad I'll need you, Dad I need you, Dad I'll need you, Dad To point me toward Christ when no one else will To point me to Christ when no one else will I'll need you to issue you, Dad I'll need you, Dad To point me toward Christ when no one will To point me toward and for peace To point me toward lutys To point me toward the human being This property must be a great difference